Bueno, pa' ser realidad Mirarte no puedo dejar Un paladizo de tocar Te quiero tanto abrazar Por fin llegó el amor Y agradezco a yo Bueno, pa' ser realidad Mirarte no puedo dejar Perdona mi mal de mirar No te puedo más con par Me debilitar tu apariencia Contigo no puedo amar Pero si tú sientes como yo Déjame saber si es verdad Todo eso empieza Cuando llega el amor Me debilitar tu apariencia Soy muy feliz Y me debilitar tu apariencia Contigo en mí cuando digo Oh, hermosa mujer No me déjame, cantar Oh, hermosa mujer No me debilitar Ya no me debilitar Esta vida Y déjame Puedo dejar un paraíso de tocar, quería tanto te abrazar, por fin llegó el amor y le agradezco a Dios, buena para ser realidad, de mirarte no puedo dejar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!